¡Solo queda una semana para la gran final de la casa más famosa de México! Karime se convirtió en la primer finalista, ahora es turno de que el resto de los habitantes luchan por el pase a la gran final. Segundo finalista en la casa de los famosos te contamos una prueba de azar y precisión. También definió el segundo finalista de la casa de los famosos México y se suma a una prueba de azar donde se escogerá a este. Pero mediante una competencia todos los habitantes y también nominados compitieron para sacar al segundo lugar. Arat, Mayito, Brigitte, Gala o Agustín podría ser el segundo finalista del del show más visto de México y salir de la placa denominados de la expulsión del domingo y competir con los votos del público en la final. Y es que el público de la casa de los famosos México mostró inconformidad por el hecho de que los participantes tengan que someterse a pruebas para obtener un segundo finalista, pues mencionan que ponía en riesgo que todos los habitantes del cuarto mar no pudieran llegar a la final. La jefa les dijo a los habitantes que la prueba con la que podían obtener el segundo pase a la final es una que ya han jugado antes. Específicamente se dividieron en dos grupos y competirán con la prueba de los pañuelos. En esta ganó Gala y Brigitte. Ellas tenían que pelear por el pase final, ya que la ganadora fue nada más y nada menos que Gala Montes. Así es, Gala Montes se convirtió en la segunda finalista de la casa más famosa de México. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita Express Noticias, tu canal.